Música Me imaginaba todo menos que Rápido me enamorara de ti mujer Me encantan tus lindos ojos y tu piel El chino de tus cabellos me hace enloquecer Al sentir tus caricias siento que El tiempo se me detiene y me das placer Al decir tu linda boca sabe a miel Siento que me alegra el alma y me hace estremecer Y estoy seguro que ahora mi corazón ya te adora Sé que debo enamorarte a ti Sé que siento ahora Es raro y no se logra Hace poco tiempo pero fue así Regálame un sí Eso quiero oír Que seas mi novia ya Hoy te vengo a pedir Acepta y di que sí Tu vida haré feliz Prometo siempre dar Lo mejor para ti Y por favor Y por favor Ya di que sí Es la vaca Al sentir tus caricias Al sentir tus caricias siento que El tiempo se me detiene y me das placer Al decir tu linda boca sabe a miel Siento que me alegra el alma y me hace estremecer Y estoy seguro que ahora mi corazón ya te adora Sé que debo enamorarte a ti Sé que es un hora Es muy raro y no se logra Hace poco tiempo pero fue así Regálame un sí Eso quiero oír Que seas mi novia ya Hoy te vengo a pedir Acepta y di que sí Tu vida haré feliz Prometo siempre dar Lo mejor para ti Lo mejor para ti